¡Vale! 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 ¡Otra! ¡Dale! ¡Pasad la etapa! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 Ideally ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Corre! ¡Está jugando rápido, Bauti! ¡Selida, Celota! ¡Dale, Dani! ¡Dale! ¡Adi, Bauti! ¡Selida! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuá, Juanito! ¡Fuá, Juanito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Acá vao, acá vao! ¡Lauti! ¡Lauti a los pases, Lauti! ¡Lauti a los pases, eh, que hicieron un gol! ¡Lauti! ¡Lauti a los pases! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lauti, Lauti, Lauti! ¡Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Lauti, Lauti, Lauti! ¡Bracelazo a ustedes! ¡Vamos! 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 Lesslie. Llegamos. Más becas, bacán. Alejandro. Vamos. Fijaros. Fijaros. Ejajol. Cierro. Vamos,eren. Cierro. Juego. Estero. Fijaros. Estero. Ares. Fijaros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido Bauti, rápido! ¡Firme el paseo! ¡Firme, firme, firme! ¡Cauti! 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 no le pegues al arco no llega vale, vale vale, vale vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!